Masa filo Unos cestitos de ajo arriero con masa filo Necesitamos masa filo, mantequilla, migas de bacalao que tenemos ya desaladas Como son trocitos pequeños pues se desalan en unas pocas horas Dos huevos, patata, cebolla, aceite y sal Hemos picado media cebollita y ahora la vamos a freír en una sartén con aceite Y una vez que esté frita le añadiremos los champiñones lavados y cortaditos a láminas Tenemos la cebollita casi frita, le hemos echado un poquito de sal Y ahora le añadimos champiñones que hemos cortado a laminitas pequeñas Ahora dejaremos que esto se fría todo bien junto Volvemos a añadirle un poquito de sal Y ahora ya que se haga Ya tenemos de fritita la cebolla con los champiñones Y ahora los langostinos los hemos pelado Les hemos quitado el hilito negro que tienen por arriba Que es la trípica, los hemos troceado y ahora se los añadimos a nuestro relleno Los salteamos para que se hagan Ya se han refrito también los langostinos Y ahora les añadimos un poquitito de harina La rehogamos Y añadimos un poquito de leche para formar una pequeña bechamel Una cremita que aúne los ingredientes Probaremos de sal Y si queremos echarle nuez moscada podemos echarle sollez a gusto Y este sería el relleno de uno de los cestitos Aquí tenemos el relleno de cebolla, champiñones, langostinos Con un poquito de bechamel Y con esto ahora rellenaremos los cestitos Y bueno ya pues a comer Tenemos aquí las láminas de masa filo Que son muy finitas Y entonces para trabajar con ellas Vamos a coger de una en una Y mientras las demás las vamos a reservar Tapándolas con un paño húmedo Para que no se sequen Es una masa que se seca muy fácilmente Entonces extendemos una Y ahora Habiendo derretido en el microondas Mantequilla Completamente derretida Ahora con un pincel Vamos a pasarlo por todo Una capita así muy finita No hace falta Mucha cantidad Esto de darles con mantequilla Se hace siempre con la pasta filo Es un proceso que hay que hacerlo siempre Bueno pues ya la tenemos así Embadurnada Y a continuación Vamos a coger Otra de las láminas Y la vamos a superponer Sobre la anterior Así El resto la seguimos tapando Con el paño húmedo Y nuevamente aquí Vamos a darle Con la mantequilla Ponemos dos capitas Porque con una Sería muy finina Y se nos rompería Muy fácilmente Entonces así nos queda Más fuerte Y más crujiente Bueno pues ya está Bien Ahora vamos a coger Un cuchillo Y vamos a hacer Cuadraditos De manera Que nos quepan En los moldes Pueden ser moldes De silicona como este Moldes de papel Cualquier otro molde Que a vosotros os sirva Para meter al horno después Entonces ahora Vamos a hallar primero así Por ejemplo La mitad Y ahora nuevamente Lo vamos a cortar En cuatro De tamaño depende Del molde Que uséis Y ahora En el moldecito Vamos a Intercalar así En forma de estrella Dos de los cuadrados Y Presionamos así En el fondo Y con esto Coge la forma De la tulipa Del cestito Que queremos hacer Luego en el horno Esto se nos dorará Pero mantendrá La forma Porque tiene el molde Vamos con otro Y lo mismo Superponemos Dos cuadraditos Los metemos Aquí en el fondo Presionando un poco Y con esto ya Otro cestito Ahora lo que vamos a hacer Es rellenar Las tulipas Con ajo arriero Y con la mezcla De cebolla Champiñón Y langostino Con un poquito De bésame Con cuidadito Así con cuidadito Así con cuidadito Vamos a cambiar Vamos a cambiar De la otra Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo En la segunda altura De ajo arriero Y de champiñones Con cebolla Y langostinos A los de ajo arriero Les hemos puesto Un poquito de perejil Por encima Por decorar Pero bueno Este es el resultado Altyazı M.K. Gracias por ver el video.